Música Celebrar 90 años, sin duda, obliga a revisar lo vivido. Es el momento de hacer una reflexión profunda y orgullosa del aporte que hemos realizado a Chile y sus ciudadanos en el combate y la prevención del delito. Pero también estos 90 años nos exigen poner la mirada en aquellos momentos en los que miembros de nuestra institución no han estado a la altura de su juramento. Lo exige precisamente la trayectoria y el futuro de una de las instituciones más importantes para la convivencia nacional. Es por esto que, al natural orgullo y la enorme alegría, debemos sumar con claridad el dolor y la rabia que sentimos como Carabineros de Chile en aquellos momentos duros en que personal que ha pertenecido a nuestra institución ha traicionado a Chile, a su institución y a sus ciudadanos. Por todo lo ocurrido y como máxima autoridad institucional, pido perdón a todos los chilenos y en especial a los verdaderos carabineros. Pero con la misma claridad y con voz orgullosa y firme puedo decir que nada ni nadie podrá impedir que Carabineros de Chile celebre legítimamente estos 90 años de sacrificio y entrega a Chile y su gente. Chile, sus ciudadanos y los más de 58.000 hombres y mujeres que entregan su vida combatiendo a los delincuentes pueden sentirse orgullosos de esta noble institución de la República que ha hecho del servicio a la comunidad su razón de ser. Y hoy tenemos una Policía Uniformada consolidada y reconocida por nuestros ciudadanos y ciudadanas que ven en cada carabinero y en cada carabinera una ayuda y en cada comisaría un lugar de servicio a la comunidad. Y eso no ha sido por casualidad. Esa confianza, ese cariño han sido bien ganados pero también son un llamado a la responsabilidad. Si fue posible tras la recuperación de la democracia reconstruirla y confianza entre la institución y la ciudadanía fue gracias a que se volvió a considerar la protección y el servicio a nuestros compatriotas como prioridad. Día a día miles de carabineros y carabineras protegen nuestro territorio en pueblos y ciudades en puestos fronterizos en estadios en las carreteras en los puertos haciendo que Chile esté presente cuando nuestros compatriotas más lo han necesitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!